¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con la sombra sobre arriba. Como podéis ver, no he entrado todavía en el túnel, pero bueno, lo estuve mapeando. Así que lo haremos. No queda mucho juego, os lo juro, esta vez de verdad, de la buena. Antes de entrar, no obstante, al túnel, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pillar un plant stalk de estos y vamos a hacer otra cerbatana. Y ahora que tenemos una cerbatana, podemos usar la espada, la pinza, para crear una flauta. Entonces podemos usar la flauta y hacer nosotros el sonido este. Y cuando lo hacemos, podemos abrir y cerrar una puerta. Y creo que esa puerta que podemos abrir y cerrar es la de arriba. Vamos a crear una nueva partida llamada Final 2. Porque bueno, eso. Y creo que ahora si venimos al pasillo ese que iba a ninguna parte, podemos abrir y cerrar una puerta ahí. Creo que es ahí donde es. Si no, va a ser al final del laberinto o después del laberinto o lo que sea. Vale, pues si estamos aquí, te comas la flauta. Vale, no es aquí. O sea, aquí, seguro que no es aquí. Dile el tocatu que se te da mejor. Pues no. Pues es después entonces. Pero bueno, ahí tenemos la flauta esa que crea el sonido que ya hemos oído antes. Que cuando suena, pues pasan cositas. Quiero ir hacia el laberinto. Este piso podríamos habernoslo ahorrado casi entero. En general, en esta zona puedes ahorrarte casi todo. Vale, veis que había una salida a la derecha. Vale, y aquí estamos. Entonces, es un poco horrible, ¿vale? Pero vamos a tener que hacer algo así. Vale, como ir para arriba, hacia... Creo que lo más fácil, ¿vale? Es como encontrar una ruta que vaya hacia el norte, principalmente. ¿Vale? Queremos llegar al borde del mapa e ir por el borde del mapa. Y luego hay como una especie de arroba mayúscula. Y ahí tenemos que cruzarla entera de un lado a otro sin entrar en ella y ir hacia el sur. Y con eso encontramos la salida. Es un poco horrible. Vale. Pero si lo hacemos así, en plan, pues eso, intentando ir... Aquí, por ejemplo, creo que me he equivocado. Tenemos que intentar ir todo el rato hacia... Como hacia el noreste. Pero más norte que este, ¿vale? No por aquí. Por aquí. Esto tiene buena pinta. Es muy difícil mapear esto, además, porque no... A pesar de que el juego en general es bastante... Vale, aquí estamos en el borde, ¿no? A pesar de que el juego en general es bastante... Casillero, ¿vale? Justo esta parte no. Aquí creo que hay un loop. Eso es. Y lo vemos en el mapa. Hace este giro. Queremos ir por arriba. Porque por abajo está cerrado. Y ahora... Ahora... Creo que quiero ir por arriba otra vez. Eso es. Quiero volver al borde del mapa. Creo que está un poco más adelante. Pero sí, ahí está el borde del mapa. Y ahora aquí tenemos que... Ir como hacia el sur, creo que es aquí. Vale, sí. Efectivamente. Y aquí tenemos... Esto es como un rosco que no va a ninguna parte. A ver, voy a asegurar. Sí. Esto gira y aquí no hay salida. Tenemos que venir por este de aquí. Bajar y cruzar hacia la izquierda. Y aquí lo siguiente sería la roba esta que os digo. Uy, va. La música. A ver. Creo que por ahí. Esto creo que sí. Y ahí creo que tenemos que bajar primero y luego subir otra vez. A ver, esto de aquí puede ser la roba esta que os digo. Esto es... De hecho, esto es la parte de abajo. Vale, vamos bien. Entonces tenemos que hacer esta parte de aquí. Y girar aquí otra vez. Ay, vale. Y ahora queremos mantenernos yendo hacia el este hasta llegar otra vez al borde del mapa. Que creo que tenemos que venir... No sé. ¿Por aquí? Estamos cerca del borde del mapa. Creo que vamos bien. Pero luego no queremos bajar pegados al borde del mapa. ¿Al borde del mapa aquí al otro lado? Efectivamente. Vale. Este camino se para aquí y este también. Tenemos que tomar este e ir como para abajo. Menos mal que no he puesto a hacer esto en el vídeo porque podría haber tomado cualquier camino inicialmente, ¿vale? ¿Veis? Eso no conecta. Y esto tampoco. Creo que esto se acaba aquí. Entonces tenemos que bajar por aquí. Esto hace como una S. Y ahora hace como otra S. Vale. Estamos serpenteando. No queremos entrar aquí. Esto es otro rosco que no va a ninguna parte. Queremos... De hecho, me he pasado. Quería venir por aquí. Y seguir bajando. O sea, esto... Esto es lo peor de lo peor, ¿vale? Porque ni siquiera hay... O sea, en esta mazmorra no hay nada. Es literalmente un laberinto de mierda. Es el peor tipo de mazmorra que hay. Un laberinto sin sentido. Vale. Queremos... Esto está cerrado aquí, ¿vale? Esto simplemente das vueltas. Queremos bajar por aquí. Luego va a haber como un rabito que sale, pero no queremos entrar en él. Espera. Vale. Por la derecha. Por aquí. Aquí tenemos el... Este es el rabito que sale. No, este estaba pensando. El siguiente lo podemos... No, este lo tenemos que tomar. Porque la salida está aquí. Aquí a mano derecha. Ahí está. Vale. Qué puta mierda. Ahí. Vale. Vale. Aquí. Eso. Y con esto simplemente hemos cruzado la sala. Vale. No os penséis que... Pero mira. Y Drill sube de nivel. Vamos a mejorar su coraje, que tiene poco. Y vamos a intentar bajar su... Acrofobia. Bien. Cuatro puntos de vida. Bueno. Pues dos y dos. Vale. ¿Podemos subirte en Missile Weapons? No. ¿Podemos subirte en Missile Weapons? No. ¿Podemos subirte en Missile Weapons? Sí. ¿Podemos subirte en Pointed Weapons? No. ¿Podemos subirte en Pointed Weapons? No. ¿Podemos subirte en Pointed Weapons? No. Muy bien. tratar heridas si tratar heridas no tratar heridas no tratar heridas no tratar enfermedades no sirve de mucho aquí tratar veneno tampoco sirve de mucho vale danger sense hemos logrado subirle fíjate mentir muy bien mira la verdad es que self control y physique control no tienen mucho deberías tener un poco más venga y yo que se igual puedes aprender Ana tenemos slore craftman si donde esta aquí instrumento ah una pena vale pues vamos a mejorarte vamos ronz si podemos lo primero no podemos Fulminictus si en su caso Fulminictus pues es mejor que Higinifaxus porque no puede subir Higinifaxus solo le cuesta muchísimo subirlo creo que si lo subes lo suficiente aunque no sea de tu clase o de tu especialización nos puedes lanzar ah mira tenemos venenum pero lamentablemente esto no sirve para curar enfermedades es que para curar enfermedades creo que necesitas tratarlas podemos hacer Bambaladam Bambaladim y Balanchain vale si mejoramos estas puede ser útil para cierta cosa pero pero también puede que no la tengamos que usar vale ya está eh si para dominación porque no de hecho tú tienes ilusión cameleoni creo que no sirve para esto podemos subirte camuflash aunque da igual y yo ya sé descansar el cuerpo nada vale final 2 esto ya debería ser bueno sé que lo digo muy a menudo pero esto debería ser el final debe haber que solo quería verlo en el mapa pero estoy seguro que debe haber una puerta en el frente se refiere a esto vale pero está cerrado una puerta secreta dice Felsen pero no puede encontrar un mecanismo de apertura no importa cuánto busque esa pared debe haber algo increíblemente poderoso escondido escondido detrás dice Felsen no sé qué era lo otro que decía pero da igual lo que necesitamos hacer es tocar la flauta Idril toca toca lo que hemos oído y parece que hay un mecanismo que han creado los gusanos borbaraz y la pared se abre vamos a guardar antes de entrar porque dirán entráis con cuidado en esto y esto no es la reina creo yo nos carga un un gusano y cerrondra sea con nosotros eso debe ser la reina what what que ha sido ese dolor estoy bastante la reina no es esto la reina ¿cuál es? no sé aquí hay cosas que me resultan un poco extrañas moverse vas a venir aquí atrás vas a darle sitio de Idril para que haga lo suyo si pegamos te va a devolver a ti las hostias en lugar de Felsen toma encima cobramos muy bien bueno lo mismo da si esto esto no es no es no es game over final del juego vale pero colbar ha subido de nivel así que vamos a subirle el coraje que tiene poco y vamos a bajarle vas a intentar bajarle no sé la avaricia sí venga logrado 7 puntos vas a llevar 2 de vida y el resto a puntos astrales vamos a darte 10 incrementos de conjuro a puntos astrales y creo que ha salido bastante bien no queremos cambiar esto vamos a ver si subimos por arms no sí estupendo eh physics control no physical control pues sí mira lo hemos logrado no no y no eh que valgar no no se usa en este juego pero self control la verdad es que tiene muy poco estaría guay poder mejorárselo eso es no tienes nada de esto pero tenías lore ¿no? ese era lo tuyo bueno no sé vamos a subirte los puntos aquí bueno de hecho mira vamos a subirte un poco el danger sense y la percepción por lo que pueda pasar y el resto pues tactics vamos a subir tactics estaría guay pues mira vale combate tienes menos ignifaxus o no sé qué pasa aquí porque no puedes tirar los de nivel 10 pues no puedes subirlo iron rust está no es útil aquí la verdad no sé por qué lo he subido healing vamos a ponerte si podemos subirte el band of runes mejor la cura ahí está ¿podemos subirlo otra vez? no eh pure and clear lo podemos mejorar pero no es muy bueno pero ya tenemos quien lo tira quiero decir podemos ponerte magic armor aún más no sé paralizar es un conjuro gracioso si lo pudiera usar tenemos foramen para abrir cerraduras y eso yo que sé no nos va a hacer falta de aquí al final del juego pero estoy pensando en que este este personaje y si fuera otra partida después cruciflor o sea sangre y furor no es muy bueno o sea no en fin eh necropacia ya podemos hablar con los muertos de la mina aquellos si recordáis eh penetrating sensible o de marcanum penetrating fullmen tiene 17 de fullmen que locura eh transversaris patino darkness queremos darkness si todo sale mal y queremos yo que sé pero más me da un poco igual eh bambaradam y greatness y somnigarvis si podemos dormir a alguien también estaría bien robo astral eso es gracioso lamentablemente no con estos puntos no es que yorrifobus que hace huir a la gente vale bueno pues no no era la reina era un gusano gordo simplemente pero obviamente no es la reina es una falsa reina chan 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 creo no 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 tiene sentido ahora podemos movernos por aquí un momento ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? no no me atrevo vamos a guardar primero ahora sí me atrevo bueno igual es la la que pone huevos la que hemos matado bueno mira mira hemos ido bastante bien por los costados y bueno pues nada pues da igual da igual lo que hayamos intentado vale 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 esta sala vale pues vamos a hacer una cosa en esta sala podemos luchar contra nuestros dobles pero esto es horrible vale este combate no solo es jodido porque estamos luchando contra nuestros dobles que son al menos tan buenos como yo sino que además si tardas mucho en matarlos que vamos a tardar salen más este combate probablemente sea el segundo peor combate del juego después del combate de luchar contra los héroes si recordáis había un grupo con druidas y no sé qué en el 2 y que nos iban persiguiendo y eso y es horrible vale entonces hay varias formas en las que podemos hacer esto pero vale la más la más fácil es no dar luz si le damos luz seguimos dando luz vale veis que estamos iluminados está está la estoy iluminado pero si dividimos el grupo vale estos son los magos que tienen luz en la varita y estos son los demás y los demás no ven un cagao vale entonces una cosa que podemos hacer es nada esto no ha salido bien vale esto por eso esto es o sea no quería contar con esto porque esto no sé cómo se hace igual puedes usar el conjuro de oscuridad igual es porque los otros personajes tienen luz y están cerca no sé no sé vale es es un combate horrible es un combate horrible y francamente teniendo magos teniendo magos quien carajo haría algo así vale quien se obligaría a esto estos son espejos por cierto es la idea lo que sale en la descripción es que estamos rodeados de espejos y los espejos tienen nuestros nuestras lo clásico tienes el espejo y el espejo tiene tu reflejo y esos reflejos empiezan a acercarse y al final nos atacan pero bueno tenemos magos entonces cogemos a Brienne y decimos lanza reversales y decimos ¿dónde vamos? pues pues un poco delante a ver qué tamaño tiene esta sala vale pues tenemos la salida delante uy ahí ah no vemos vale pues he gastado un montón de maná en no hacer nada vale no vemos no podemos teleportarnos a un sitio que no veamos pero no puedo dar un paso para adelante bueno ahí es donde entra en juego tener más magos vale de hecho Brienne solo lo puede hacer porque Brienne tiene el conjuro también y luego así solo tenemos que recuperarle el maná a ella decimos Brienne clarividencia penetrating y lo tiramos aquí ah no claro no lo que tenemos es el círculo este que nos permite ver más lejos no nos permite ver lo que queramos pero aún así creo que esto es suficiente para que ahora podamos hacer transversalis y tirarlo justo al borde ahí delante y que no se active el encuentro creo que estoy caminando justo contra una pared ahí dice que no he estado nunca como que nunca he estado ¿seriously? ok bueno ha funcionado por lo visto suficiente vale en cualquier caso sea lo que sea lo que haya detrás tiene mala pinta ¿verdad? así que nada vamos a usar esto es el momento tenemos 8 si le damos uno a cada uno vamos a estar todo lo bien que vamos a poder estar aquí y lo que nos sobre se lo damos a Brienne porque vale no es que vaya a haber un combate después de este ahí está 19 vale pues simplemente eso es suficiente para saltarnos el combate este de los clones que ya os digo es muy angustioso vale porque o sea no solo es un combate muy jodido de por sí porque es un canteo vale vamos o sea los clones van igual de preterchados que nosotros nada vale pero eso es suficiente para pues para que sea RNG básicamente si ganamos podemos jugar un poco mejor que ellos pero ¿sabes cuál es el problema? que los magos enemigos vale el Colbar y el Brienne del enemigo no tienen más combates después entonces no tienen que enfrentarse a un boss ¿qué pasa? pues que vienen y te revientan así que puedes hacer algo vale rollo apagar las luces pero es que no sé usar el conjuro de oscuridad pero es que el conjuro de oscuridad creo que es local a un personaje no es para todo el grupo el de invisibilidad igual también funciona pero lo mismo solo funciona con un personaje por eso he pensado bueno si nos separamos y simplemente vamos con un grupo sin luz pero no sé ya habéis visto que la cámara se ha puesto más oscuro es que no llevamos luz pero igual igual tiene que hacer algo más cualquier caso la reina está ahí puedo sentirla y esto tiene algún tipo de efecto en Felsen no puede es porque llegamos el huevo este encima no quiere soltarlo no tendría que haberlo cogido hay el huevo de borbaraz bueno a ver si a ver si Targos lo puede llevar vale vale puedes sentirla ok Felsen por el amor de jesus christ tengo que dejarte aquí espera ahora lo tienes tú el huevo cago en la leche no me digas que es que es eso vamos a ver chaval no quiero hacer el combate de antes estoy seguro que no hace falta hacer el combate de antes para hacer esto estoy seguro que es un combate que se puede se puede saltar vale no puedo avanzar la reina está ahí tiene algún tipo de efecto en Felsen pero bueno a ver algún tipo de efecto en Targos algún tipo de efecto en Astir todo el mundo está ahí como tiene efectos en mí muy bien ¿y qué? ¿qué me quieres decir con eso? tengo que hacer algo más que no me acuerdo no puedo usarse no podemos deshacernos de él no podemos tirar una piedra no queremos usar eso y morir sería gracioso pero no es el plan de hecho no sé ni si podemos enfrentarnos a todos ahora que lo pienso igual igual queremos hacer más de estas y dárselas al resto pero no sé si van a poder luchar a Melee bueno ahora mismo no sé ni si van a poder luchar no sé por qué no quieren pero hacer algo así voy a tener que buscar esto por internet pues no sé no sé qué pasa y si vuelvo atrás voy a tener combate porque no lo he tenido todavía pero estoy bastante seguro de que no hace falta tener ese combate voy a buscarlo porque estoy seguro segurísimo de haber leído que no hace falta este combate vale vale dadme un momento vale pues por lo visto hay hay un problema con esto vale y lo que he hecho o sea está bien vale pero pero bueno vamos a tener que hacer una trampa extra no sé si vale hemos guardado al otro lado vamos a tener que hacer el combate sí o sí ¿cómo lo hacemos? pues vamos a mirar quién es el que tiene Bambaladam más subido por ejemplo esto es un poco vale pero Bambaladam si recordáis es uno de estos de no luches más vale pues Idril Idril va a ser nuestro 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 chivo vale Idril vale lo jugamos con Idril es tu momento de lucirte Idril no ves una mierda le ataca el doble tenemos suerte ha fallado el conjuro vamos a ver si mi conjuro si mi versión del conjuro es mejor que el suyo creo que eso es la ceguera de todas formas dominación Bambaladam Bambaladam ya está ya no nos ataca hemos ganado vale y entonces ahora podemos ir hacia el este unirnos al grupo creo que esto es suficiente vamos a comprobar efectivamente es que aquí tenía que salir esta escena madre mía ¿quién es esta? ¿Targus? ¿Idril? ¿Felsen? no sé qué ah bueno claro todos los personajes van así si han han venido desnudos os recuerdo curiosamente en la portada del juego si llevan las armaduras puestas pero es esta escena y ahí la auténtica reina no tenemos la super música ala no tenemos la super música que teníamos en el en el Star Trail la música del dragón eso sí que era un músico aquí tenemos la misma música que en el resto eso es un poco triste ignifaxus vale ya se lo hemos subido suficiente para tener nivel 10 y bueno os podéis hacer una idea de cómo va a ser el combate a ver si le digo a atacar parece que no tiene ningún sitio en el que hacerlo así que hemos hecho bien hemos hecho bien con esto me parece vamos a tener que dispararle como que no tiene vale ahora sí sí muy bien combate ignifaxus change weapon blowgun change weapon no no exchange items swap item poison poisonous spine attack no ve de daño no está mal vale vamos a tener que hacer lo mismo ¿no? change weapon blowgun exchange items swap item poisonous spine y plaza fallar fallar y tu masca muy bien ha fallado el conjuro maravilloso ignifaxus vaya por dios los 7 de daño otro 7 de daño idril no vale espera espérate espérate ¿quién tiene mejor conjuro de disipar dominación? tú tienes 3 quizás quizás cuele va a atacar al grupo el caso es que solo puede atacar a targos ahora mismo por decir un arma a distancia olvidar lo que he dicho espera de hecho ¿tú cuánto tienes de disipar dominación? menos vale combate ignifaxus no mates a a tu amiga joder vale cast spell dispel domination idril vale lo hemos liberado me ha hecho gracia porque se ha levantado la 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 capa no sé me ha resultado muy cómico ha obtenido puntos de astrales de de eso parece yo lo sé o simplemente le hemos matado y pasa de fase tenía más fases se está poniendo muy violenta es lo que está pasando o no se le ha caído la cabeza eso es bueno o malo creo que es bueno creo que es creo que es bueno rápido felsen dale esto a alguien que está muy moribundo a ti la verdad es que estáis parecidos te has gastado más mala cómetelo corre y ahora rápido el amuleto yes vale empezamos a empezamos a crecer nos aplastará grita felsen intentando evitar el techo que se aproxima rápidamente pero con la muerte de la reina la colmena ya no está protegida mágicamente las manos rompen el techo los hombros atraviesan los niveles superiores que tanto nos costó cruzar finalmente estamos de nuevo de pie desnudos en el en el sótano del del ayuntamiento con el nido roto de la reina a nuestros pies ahí estamos asign the mages stop powering the shrinking spell you grow back to your normal height in the process destroying the queen's hive you've barely had time to realize you're back in normal surroundings when suddenly a man materializes By the twelfth. But that is Rohal. I greet you, mortals. You have accomplished what no one else at this time could have done. Another evil loosened on Arcania by Borbred the Black has been obliterated. None shall ever suffer from the Borbred Worms again. At this very moment, all descendants of the Worm Queen are dying. All those who were enthralled by the creatures are recovering their own free will. But none of the Wormspawn's victims will be able to recall being enslaved. No proof of your deeds remains. No one will ever believe your story. Mind that you are still wanted fugitives in this town. Take my thanks as that of all Arcania. And be assured, I shall not forget you. Now leave this town. Bospa does not remember his deeds. So he will not act to countermarm those orders. We shall obey your advice, Master. Just as Rohal the Wise advised you to, you leave the town as fast as possible. And nobody must take notice of you as you do so. The Orcish tribes have lost the coordinating leadership of the Queen. Their armies fragment once again into smaller tribes. Some warlike, others frightened. And all of them at war with each other. The Orc wars aren't over yet. But the alliance of Elms, Dwarms, and Men wins ever more battles. It looks like the Orcish advance will be stopped. And yes, reversed within mere months without the guidance of the Queen. You have saved Arcania and proved yourselves true heroes. But Borbarad won't rest until he's brought doom to all of Arcania. And especially to you. The truth is that the group of the illustrations is a bit of a mess. It's a bit of a lamentable class. Well, we have got 969 points of 1000 possible. For example, no hacer el combate ese de la sala aquella que tenía un millón de enemigos. Pues son puntos y alguna cosita más, ¿eh? O sea, hemos visto que hemos hecho casi todo. A diferencia de los juegos de sierra donde dejarte ahí unos puntos es como ¡Ay, cago en la leche! Hay algo que no mira y tal. Aquí, pues eso, o sea, estoy contento con este resultado. Vale, para lo que... O sea, para los que no pilotáis de inglés os voy a resumir lo que ha hecho al final. Salimos y aparece Rojal, que no tengo ni idea de quién es. No es Rojizal, es Rojal. Vale, que creo que es el que encerró a Borbarad, ¿no? Es lo que habíamos... nos habían contado. Y nos dice, bueno, habéis logrado lo que no ha logrado nadie. ¿No? Habéis matado a los gusanos estos. Y nada, otro mal que estaba aquí lanzado sobre Arcania, pues ha sido eliminado. Sus crías se están muriendo y entonces toda la gente que estaban controlando, pues deja de estar controlada. Entre ellos Vosper. Pero claro, Vosper no sabe qué es lo que ha hecho. Entonces, no va... o sea, seguís siendo fugitivos y no vais a dejar de ser fugitivos por ello. Así que huid de la ciudad cuando podáis y nada, a vivir en otro sitio. ¿Qué pasa? Que los orcos también estaban siendo controlados, si recordáis. Porque la mayoría de los humanos pueden resistirse, los orcos tenían problemas para ello. ¿Qué pasa? Que los orcos dejan de estar coordinados en la guerra esta que estaban haciendo. Y entonces empiezan a pegarse entre ellos. Hay tribus que no son particularmente guerreras y estaban guerreando. Y bueno, pues empiezan a tener rencillas entre ellos. Y en unos meses pierden la guerra. Básicamente están aliados los humanos, los enanos y los elfos contra los orcos. Y cada vez ganan más batallas. Y bueno, pues acaban ganando. Y nada, nosotros pues somos los héroes que nadie... Solo unos selectos personajes, los magos estos importantes en el lore del juego. Sabrán, y supongo que los del Germio, ¿no? Que somos los que nos hemos enfrentado a esta gente. Además nos han visto desnudos, que siempre está bien. Y nada, pues ya está. Final. Final al. Lal. Y eso lo podríamos usar para Rianz of Arcania 4 si existiera. Pero no existe. Así que esto ha sido el final de Rianz of Arcania 3, La sombra sobre arriba. Y el final de esta trilogía, de la que solo hemos jugado el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero bueno, el capítulo 1, Blade of Destiny, está bien. Está bien como juego, ¿vale? Es pues mazmorreo y eso también como estos, ¿no? Es más primitivo. No puedes atacar en diagonales, por ejemplo, con armas a distancia. Y el movimiento no es, no tenían todavía un motor 3D, vamos a decir. No sé hasta qué punto el del 2 es 3D o es un Raycaster. ¿Vale? Este último está claro que sí es 3D porque tienes, pues... Bueno, no sé. Digo que está claro, pero igual claro, claro no está. Pero bueno. Parece que sí, ¿no? El puente... No sé, no sé. Igual... ¿Quién sabe? Estoy pensando, claro, eso en la parte del puente de la ciudad. Pero... Pero no sé. Igual puede que use motor 3D de verdad. Bueno, de verdad. En plan poligonal. O puede que use Raycasting ahí en plan bien. No lo sé. Porque realmente tampoco es que haga tanto uso de cosas 3D. O sea que... Bueno, da igual. El caso es que el original va por pasos, ¿vale? Y no tienes animación al moverte. ¿Vale? Cambian las paredes a tu alrededor, como en el Eye of the Beholder o cosas así. Y... Aunque... Creo que el juego está bien, ¿vale? Como para echarle una partida. Es largo, es... Probablemente... Eh... Es jodidillo. Aunque es un poco raro. Porque vas a la primera mazmorra. Tienes un combate contra bandidos. Y... Y... Pasas de nivel 1 a nivel 3 en el primer combate. Y ya está. Eso es un poco extraño, eso. Y... Y no sé. Hay otros... Otros RPGs y cosas que quiero... Quiero ir subiendo. Que me... Me llaman... Más la atención que... Que el... Que el Blade of Destiny. Siempre podría jugar el Blade of Destiny el remake. Si algún día nos... Nos apetece. Pero... Los remakes me parecen... Horrendos. ¿Vale? Me parecen los juegos... Horrendísimos. Son muy fieles. ¿Vale? En la cosa como son. Pero... Pero son feos, feos. Y... Recuerdo... A ver... Recuerdo que de salida estaban rotísimos. Me imagino que ya con el tiempo pues se los han ido arreglando. Pero en... En de salida... En los combates te caías. ¿Vale? O sea... Los personajes se caían... Del suelo del combate. ¿Vale? Se... Lo travesaban. Se iban por ahí volando. Y... Y no sé. Había... Había algunas animaciones un poco... Unas cosas así. Yo qué sé. Pero bueno. Ya veré qué es lo que traigo el viernes que viene. En cualquier caso... En cualquier caso... Eh... El viernes que viene. ¿Qué día es? ¿Qué día es hoy? Eh... A ver... Un segundín que miro el calendario. Voy a mirarlo ahí en el ordenador, pero... Vale. Eh... Supongo que esto será... Claro, la semana que viene... Esto lo estoy grabando la semana... Esto... Básicamente lo grabé seguido... O lo estoy grabando... Seguido al otro, porque... Pues bueno. Y ahora al final digo... Cada vez que... Que me pongo a grabar el juego... Tengo que montar todo el sistema este... Que da poco... Pues ya lo grabo todo el tirón. Así que fija que iba aquí... Unas tres horas. Porque entre que el episodio anterior fue largo... Y luego... Bueno, tres horas no. ¿Qué cojones? Sí, tres horas y media. ¿Vale? Porque he estado con... Con el puto mapa ese horrible. Eh... Pero bueno. Que... Lo que estaba pensando... Es el día 30, el siguiente, ¿no? Bueno, mira, pues... Empezó una serie justo ahí... Antes del año nuevo. Qué maravilla. Eh... En fin. Ya veremos. Ya veremos. No sé. No sé qué me apetecerá hacer, pero... Eh... Supongo que... Me vendrá... De aquí a ese día... Me vendrá... Eh... Algún... Son dos semanas, ¿vale? Tengo que meditar qué RPG me apetece... Y ya veré. Eh... A veces me preguntan... ¿Vas a subir tal cosa? ¿Cuándo vas a subir esto? ¿Cuándo vas a subir lo otro? Pero no lo sé. Nunca lo sé. ¿Vale? O sea... Yo tengo un montón de juegos que quiero subir... Y digo... Ah, este juego me gustaría subir. Ah, este otro juego también me gustaría subir. Los pongo en una lista... Y luego no la miro nunca. ¿Vale? Y aunque la mire... Digo... Ah, pues sí. Esta es una lista de juegos que me gustaría subir. ¿Vale? Pero... Según me van apeteciendo, los voy picoteando. Y por ejemplo... Pues ahora igual otro juego de este estilo... Pues tampoco me apetecería así de seguido. En plan... Tan... Tan heavy de... De RPG. Pero yo qué sé. Igual en dos semanas de repente... Digo... Ah, hostia... Eh... Yo qué sé. No sé. ¿Vale? Eh... Ah, pues sí. Pues me gustaría subir el... El grimoire... Heralds of the Wind Exemplars. ¿Vale? Pues es... Es mucho más denso que esto todavía. ¿Vale? Pero igual dentro de dos semanas me apetece mucho. Yo qué sé. Digo... Ah, voy a meterme en un RPG de ciento y pico horas. Eh... O no. O no. Igual digo... Ah, pues un Might and Magic. O... O cualquier cosa. Pero no lo sé. No lo sé. Y... Y agradezco sugerencias y eso que me hacéis cada dos por tres. Pero... O sea... Luego... Digo... Ah, pues sí. Estaría guay. Lo quiero subir. Y parece que me olvido de ellos. ¿Vale? Pero no es el caso. No me olvido de las sugerencias. Solo que... Pues bueno. Pues... Pues un señor tiene un tipo limitado. Y no solo eso. Sino que tengo que tener ganas de jugar a los juegos. Y como juego siempre que son más o menos de los mismos géneros. Pues a veces... Hay como más... ¿Cómo decirlo? Como que... Pues... Me saturo, ¿no? De un tipo de juego. Y a veces tengo que... Desviarme un poco. O jugar algo un poco más... Más suave. O más... No sé. Según me vaya apeteciendo. En fin. Espero que hayas disfrutado de la serie. A mí... Las sombras sobre arriba me gustan mucho. Pero me parece peor juego que el Star Trail. El mero... O sea... El Star Trail... El mero hecho de que tienes el mapa. Vas de un sitio a otro. Tienes esa sensación de aventura. ¿Vale? Que yo creo que... Que mola más. La historia de la Piedra Salamandra es un poco una chorrada. Que simplemente está para llevarte de un sitio a otro. Y hacerte una mazmorra tras otra. Que parece que poca relación tienen entre ellas. Y... Ahí... Es un poco... Bueno... No es un poco. Es bastante más confuso. ¿Vale? Sí que es verdad que la primera vez que lo juegas... No tienes ni puta idea de qué estás haciendo. Las sombras sobre arriba también es así. ¿Vale? Las cosas pasan y no sabes por qué. Y de hecho... Pues eso. Las partes de... De esperar al fulano este. A que te contacte y demás. Muchas veces son como... Tengo que hacer algo. Debería estar haciendo algo. Y... Pues bueno. No sé. Son diseños que a mí... Me parecen una mierda. Las cosas como son. Pero... Pero bueno. Los dos pecan un poco de eso. No sé si sabéis. Pero hay otros juegos de... O sea. Esto es The Dark Eye. Y luego sacaron... Sacaron unos... Una serie de juegos llamados... Eh... ¿Cómo se llamaban? Eh... No me acuerdo. Pero sí. Sí que... Ah. Los... Drakensang. ¿Vale? Drakensang es el mismo universo. Pues que creo que es la siguiente versión del juego de rol. Al menos. ¿Vale? Porque salieron 10 años después de estos como poco. Y... Recuerdo que el River of Time. Que creo que es el 2. Empezaba al menos relativamente entretenido. Recuerdo que el primero lo intenté jugar. Y me aburrí. Y lo dejé. Pero igual estaba bien. Igual simplemente lo abandoné pronto. Eh... Y me... Y recuerdo que un día hablando con alguien me dijo. Ah pues el River of Time está bastante bien. Y son... Son juegos que no... No juegan... No es una trilogía ni nada de esto. ¿Vale? O sea son... Usan como el mismo motor. Pero son historias distintas. Pueden jugar sueltos. Y empecé a jugar al River of Time. Y la verdad es que... Le di bastante. No recuerdo porque lo dejé. Supongo que... Yo que sé. Pues también me aburriría o lo que fuera. Pero igual no. Lo sé. Igual simplemente encontré otra cosa que me apetecía jugar más. Es mucho antes de... De ponerme a grabar vídeos para YouTube. O sea que... Veía los juegos de otra forma. Supongo. Eh... Me pasaban muy pocos juegos. Alguna vez lo he contado. Creé el canal de YouTube para... Para... Forzarme de otras cosas a pasarme juegos. ¿Vale? Que quería jugar. Y que... Eh... Muchas veces... Pues... Me ha pasado. ¿No? Tengo tantos juegos. Que si no me pongo algún tipo de... De necesidad. De excusa. De pasármelos. Eh... Pues... Yo que sé. Igual tras... Tras 20 o 30 horas digo. Va. He tenido suficiente el juego. Y lo dejo ahí. Y digo. Ya volveré. Y nunca vuelvo. ¿Vale? Pero bueno. Cuando... Cuando me obligo a jugarlos casi más o menos semanalmente para... Para YouTube. Pues... Pues lo voy sacando. Y me paso más juegos desde que tengo YouTube. Que antes. ¿Vale? O sea. Obviamente. Eh... Había jugado más años a videojuegos. De los que... De... De... Del tiempo que llevo subiendo vídeos a YouTube. Pero... En este tiempo que llevo subiendo vídeos a YouTube. Creo que me he pasado más juegos. Que antes. No digo que haya jugado más a videojuegos. Porque antes jugaba mucho más. ¿Vale? Pero desde luego no me los pasaba. Eso es... Eso es... Bueno. Había de los juegos que sí me he pasado. ¿Vale? Pero comparativamente igual me pasaba el 10% de los juegos que jugaba. Mientras que ahora. Pues prácticamente el juego que cojo para... Para YouTube. Pues me lo acabo pasando. Quitando el Monster Boy ese. Y algún otro. Un puñado de juegos. Un puñado de ejemplos. La mayoría. Pues lo vamos sacando. En fin. Me estoy enrollando. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de la serie. Espero que le hayáis pasado bien. Nos vemos la semana que viene con lo que sea. Y hasta entonces. Como siempre. Adiós.